Cegado por mi confianza y esto de los emprendedores que nos creemos capaces de todo, la lucha del mundo y decir a por todas, pues yo quería hacer la competencia Facebook dentro de un sector que era el del coleccionismo, yo solo, ¿sabes? Es decir, voy a crear la mayor red social de coleccionismo que existe. Creamos una red social enorme, con miles y miles de personas subiendo fotos a un portal. Eso tiene un coste tremendo, tío. Y el proyecto funcionaba muy bien, pero no generaba dinero. Y ahí aprendí que si un negocio no genera dinero, no es un negocio, es un hobby. Y tuve que cerrar. ¿Y a nivel de dinero, te acuerdas de cuánto llegaste a perder, invertir en tus dos proyectos? Claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. Y me acuerdo de lo que tuve que hacer para poder comprar jamón a casa, ¿sabes? Vale. Mi pobre abuela, tío, para mi cumpleaños me regaló un maletín de cuero que lo devolví en el corte inglés para ir a la parte de esa y comprar jamón, un jamón para poder cortarlo ahí que durara. En fin, claro que lo recuerdo. En la primera, pues seguramente perdería 30.000 euros, que no es tanto, pero para una persona como yo en aquel momento era muchísimo dinero. Vale, pues bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero. Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con Romu Alphons, fundador del holding Big SEO, Best 100 Influencer de Forbes 2021, Top Business Influencer según el E-Show de 2022 y reconocido como uno de los marketers más influyentes a nivel internacional. Gracias por venir y bienvenido al podcast, Romu. Gracias a ti también por traerme aquí, Sergi. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ya nos conocemos de hace unos años. Muchos años, tío. Hemos ido encontrándonos desde 2000, creo que fue en 2016, primera vez. Y nada, te he ido siguiendo la pista, lo has petado con el canal, con la agencia. Enhorabuena por todo lo conseguido. Y me hace mucha ilusión tenerte aquí porque es un podcast un poco diferente. Hacemos nudismo financiero, desnudamos los números de empresas y de emprendedores y empresarios. Y bueno, me gustaría ver cómo se ha traducido este éxito y todo lo que se ha visto que has conseguido a nivel también, algo que no se suele hablar tanto, que es el tema de dinero a nivel económico, hasta donde puedas compartir, que sé que a veces es un poco temas delicados, pero me encantaría verlo. O sea que... Tu pregunta y yo contesto y si hago algo que no quiero te diré no. Vale, perfecto. Pues nada, también para ponerte un poco en contexto, ¿qué edad tienes? 45 años. Vale, ¿y estudios? ¿Y qué edad tienes tú? Yo tengo 33. 33. Sí, sí. ¿Estudios? Es que te lo pregunto porque como te conocí hace bastante de Meller... Sí, sí, ahí era un yogurín aún. Estudios, estudié arquitectura, pero lo abandoné en el último año de carrera. Vale. De hecho, lo abandoné en el PFC. Vale. Ya tenía la carrera hecha y dije, pues, ah, no, lo entrego, me voy. Muy bien. ¿Y hijos tienes? Tengo dos hijos y una en camino. Ah, muy bien. Qué enhorabuena. Gracias. Vale, entonces, ¿estás viviendo de alquiler o en propiedad? En propiedad. No, no, mentira, en alquiler, pero es propiedad de una de mis empresas. Vale. Ya empezamos a liar. Vale, ¿cuánto estás pagando de alquiler? Estaba pagando 3.000 euros mensuales y ahora estoy haciendo una reforma y por precio de mercado estaré pagando unos 5.000. Vale. En enero vuelvo a la casa. Y por hacernos una idea, ¿cómo es esta casa, esta vivienda? Oh, hostia, este tipo de preguntas vamos a hacer. Es una, a ver, es una casa que yo compré hace un año y medio, ¿no? Y ahora casi dos años las obras estas van lentas, tío. Que la compré por el terreno. Es un terreno muy chulo, privilegiado, que delante tiene una rira en la cual no se podrá construir. Con lo que tienes visual de selvática, ¿no? Que me gusta. Y lo pagué por el terreno porque había una casa. Lo compré por 800.000 euros, aunque la casa está valorada por 100.000. Hay por 100.000 por un millón. Y básicamente he derruido la casa. Y estamos construyendo una casa nueva. Es una casa de tres plantas más un sótano. Y es pues como te la puedes imaginar. ¿Tú conoces a Enes Gilmather en YouTube este que... Bueno, pues yo sí. Y es una desgracia haberlo conocido porque ves las casas que enseña. Y dices, yo quiero esto en la mía, yo quiero esto en la mía, ¿no? Y ahora pues estamos haciendo esa reforma y ya te digo, de aquí tres meses vuelvo. Vale. A nivel de transporte, ¿cómo te mueves tú? Coche. Antes tenía una furgoneta y un conductor y tal, pero ¿sabes lo que pasa? El hecho de tener una persona y también tenía asistente personal que hablaba con el chofer para... Te esclaviza muchísimo, tío. O sea, me di cuenta de que estoy creando una empresa, me gusta trabajar, pero ahora mismo lo tengo todo controlado, me llevan de aquí a aquí, no puedo... No tengo este margen para llegar tarde, como he hecho contigo. Vale. De esta entrevista, ¿sabes? Entonces, desde ese momento me compré un Tesla y el autoconducir va muy bien. ¿Ah, sí? Lo uso. Lo uso, pero aquí no se puede usar el que te lleva de un lugar a otro, sino el que te pones en el carril y va frenando, acelerando. Tú no tienes que hacer nada. Te pones el carril del medio y puedes hacer lo que quieras. Tío, no lo he visto nunca. ¿Es de fiar? O sea, ¿estás tranquilo? Sí, sí, es de fiar. Menos cuando estás en un carril en el que hay una incorporación y entra alguien y pega unos frenazos de la hostia, pero accidentes no tienes, tío. Está muy bien. Qué guay. O sea, es casi, casi en algunos momentos como si fuera un chofer. Sí, a ver, que quede claro, hay que llevar las manos en el volante igualmente, porque si no cada minuto y medio así el Tesla te dice, ¡Eh, pon las manos en el volante! Ah, vale. Pero puedes ir más relajado, ¿sabes? Yo lo que hago es, hago muchas llamadas, por ejemplo, cuando estoy conduciendo o dejo que la imaginación vuele y el hecho de que haya alguien, ¿sabes?, preocupado de no darme un golpe porque hay un semáforo delante. O sea, ponerte a jugar con el móvil y tal, ¿no? No. Y aunque lo hiciera no lo diría aquí. Vale, vale. Y el coste de tu transporte, más o menos, ¿sabes cuánto sería al año? ¿Cuánto te gastas? No me preocupo de eso. Vale. Tengo, pero es que me lo llevan, ¿sabes? Vale. Entonces no sé. ¿Y el coche está 100% pagado? Sí, pero está a nombre de empresa. Vale. Vale, pues para quien no te conozca, que me parecería raro en España, ¿a qué se dedica ahora mismo Romu? ¿Cuál es tu perfil? ¿Qué estás haciendo? Es lo que te comentaba antes de la entrevista. Hemos hecho un café antes de esto. Es el primer año en el que me siento CEO de verdad. Yo empecé, bueno, en el mundo del marketing digital creando webs y posicionándolas porque necesitaba dinero, porque estaba arruinado. Y me dejé de intentar hacer startups como tú. A mí no me salió bien y me arruiné. Y a partir de ahí dije, venga, pues voy a empezar a aprender a hacer dinero. Analicé de lo que estaba haciendo un americano en Estados Unidos, que es Pat Flynn, que estaba generando 30.000 euros mensuales, dólares. Que en aquel momento me parecía una locura. Hice ingeniería inversa. Dije, a ver, ¿cómo gana dinero esta persona? Crea webs, las posiciona, les pone anuncios y gana 30.000 euros. A por ello. Y como un loco me puse a hacer eso, empecé a posicionar webs, empecé a ganar dinero. Empezaron a llamarme empresas diciendo que posicionara sus empresas porque no entendían cómo una web pequeña, fea, que había hecho yo podía estar por delante de ellas. Que eran corporaciones con mucho dinero. Y yo decía, ¿por qué hago SEO, tío? Y me decían, pues hazme SEO para mí. Y yo dije, pues págame. Y a partir de aquí es cuando nació la empresa. Yo siempre he sido muy emprendedor. De hecho, por eso me arruiné y demás, ¿no? Y a la que veía la oportunidad, pues yo salto, tío. Salto y arriesgo. Y sin darme cuenta, acabé teniendo una de las mayores agencias de marketing digital de habla hispana. Y eso es a lo que me dedico ahora, ¿no? Entonces, hace dos años aproximadamente, ya lo que es mi empresa, que sería Big SEO, se transformó en un holding. Son tres empresas. Está Big SEO Agency, que es la agencia. Está Big SEO Academy, que es una empresa de formación que además tiene mucha sinergia con la agencia. Porque la agencia, ¿cuál es el principal problema para tener una gran agencia? No son los clientes, realmente. Es tener el talento. Eso es lo realmente complicado. Y desde el COVID, el talento es mucho más caro. Realmente la gente buena sabe lo que vale y es difícil contratarla. Y por eso nosotros hemos creado una agencia. Bueno, la agencia ha nacido de forma natural, pero hemos creado una academia en la cual formamos a gente y los mejores de cada promoción les damos la oportunidad, si quieren, de venir a trabajar en la agencia. Y de alguna forma hay esta sinergia, ¿no? Que la academia vive de decir, hostia, es que no solo somos una academia de marketing digital, es que realmente somos una agencia. La gente que te va a enseñar trabaja de esto. Y la agencia vive también, o tiene una simbiosis buena con la academia, porque le atrae talento cada año. Y después, digamos, la empresa Paragua sería Big SEO Capital, que es en la que se reinvierte el beneficio de las otras dos empresas en, por ejemplo, comprar ladrillo. Que es lo que te he dicho de esta casa, que se ha comprado, que se hace una reforma a la cual yo la alquilo. Es una empresa patrimonial. Vale. Agencia, formación y luego inmuebles. Agencia, escuela e inversión, sí. Vale. Muy bien. ¿Y cuál es tu figura hoy? O sea, ¿qué está haciendo hoy Romo? En la agencia, como te decía, es el primer año en el que soy CEO. Yo me autodenominaba CEO porque soy el fundador y demás, pero estaba ejecutando. Este año ya no. Este año he sentido las mieles de poder decir y hablar con gente de la empresa y decir, ostras, es que si yo ahora desaparezco un año, esto sigue creciendo. Es una sensación increíble que tú ya has vivido y que para mí es nueva. Y estoy aprendiendo a ser CEO. Estoy aprendiendo a transmitir la visión y dedicarle menos tiempo de más calidad y mirar más al futuro que al presente. Eso en la agencia. En la academia no. En la academia estamos en fase de crecimiento. Además, a finales del año pasado hubo como mucho cambio. O sea, hubieron despidos porque no estábamos yendo en la dirección y económicamente no estábamos funcionando bien. Y ahí sí que estoy como CEO, pero estoy ejecutando. Sigo todavía solucionando problemas y hablando con la gente y contratando el talento. Y VIXEO Capital, digamos que funciona sola porque es una empresa patrimonial, en la que entra dinero, se tiene que invertir de la mejor forma. Decido yo las inversiones que se hacen, siempre bien asesorado y ya está. Entonces, digamos que tengo varios roles. El rol de CEO, el rol todavía de empresario que está en una empresa que somos poca gente, pero que factura y después está la de inversor en capital. Vale. A nivel de equipo, ese talento que comentas, ¿cómo se reparten las empresas? ¿Cuántos sois y cómo...? Pues te diría que la agencia se lleva, ahora mismo creo que en el holding somos 50 y no sé cuántas personas, 53, 54 creo. La gran mayoría de personas se reparten la agencia. Tú piensas que la agencia es una empresa de servicios, con lo cual vendes el trabajo que está haciendo gente, con lo que requiere más gente. La academia es una empresa que tiene un potencial de expansión tremendo porque con poca gente, es formación online. Si fuera formación presencial, no, pero el hecho de hacer formación online te abre las puertas al mundo y con un equipo bien engrasado y pequeño eres capaz de generar mucho. Y estamos en esa fase de crear ese equipo. Entonces, te diría que la agencia se llevará 40, 40 y pico personas, después la academia quizá 10 y capital 2 o 3. Vale. ¿Hay mucho solape de perfiles que están haciendo las personas preparadas? No, no, no. Lo había. Lo había, pero una de mis tareas ha sido pegar un hachazo tremendo. Y no quiero que esto suene mal, pero cuando hay un recurso, y cuando hablo de recurso estoy hablando en este caso de personas, vamos a hablarlo así por tema de tareas. Cuando hay un recurso que está compartido en dos empresas, es lo peor para la productividad. Porque primero, esa persona se siente abrumada. Y segundo, es una excusa perfecta para decir, no he hecho esto porque me han pedido lo otro, no he hecho esto porque lo otro me ha pedido esto. No se establecen bien prioridades. Entonces, lo primero que hice, que se puede llegar a conseguir que haya recursos compartidos, pero es mucho más fácil cortar por los años. Es decir, tú te ocupas de esto y eres de esta empresa. Y si alguien de esta otra empresa te viene a pedir algo, que venga a mí y ya haré yo lo que tenga que hacer. Entonces, digamos que yo he hecho ese muro, ese bloqueo y he separado los recursos. Ha sido difícil, pero ya están separados. Luego entramos otra vez en detalle de Big SEO y un poco la evolución de números y negocio. Pero antes de llegar ahí, has comentado que te arruinaste. ¿Qué empezaste? ¿Qué probaste antes? Pues cegado por mi confianza y esto de los emprendedores que nos creemos capaces de todo, de el mundo y decir a por todas, pues yo quería hacer la competencia Facebook dentro de un sector que era el del coleccionismo. Yo solo, ¿sabes? Es decir, voy a crear la mayor red social de coleccionismo que existe. Y realmente el proyecto iba bien. De hecho, murió de éxito. Es que hice dos, ¿eh? Este es el primero. Aquí no me arruiné. Sencillamente fue como mi prueba de decir, venga, voy a invertir. Puse dinero, pero no estaba arruinado de verdad, ¿no? Estaba sin dinero, pero no mal como me encontré después. Y lo que hice fue contratar, contratar, pagar, pagar a programadores. Yo tenía la idea, yo corregía, yo hacía todo. ¿Año de esto? Yo qué sé, es que soy muy malo para los años, tío. Pero ahora, no, mira, pues hace 11 años que tengo la agencia, pues unos 14 años, 14, 15 años. Y lo que hice ahí es realmente conseguí crear, metiéndome en salones del manga, metiéndome en todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Para hacer contactos, para atraer a gente. Creamos una red social enorme con miles y miles de personas subiendo fotos a un portal. Eso tiene un coste tremendo, tío. Y el proyecto funcionaba muy bien, pero no generaba dinero. Y ahí aprendí que si un negocio no genera dinero, no es un negocio, es un hobby. Y tuve que cerrar, lo siento mucho, lo siento por la comunidad, pero tuve que cerrar porque no podía sostener los costes. A partir de ahí dije, buah, he aprendido. Como ya he aprendido, voy a hacer una startup que realmente toque dinero, ¿no? Y que dije, pues voy a hacer la competencia a eBay, ¿sabes? Voy a hacer una plataforma de compra-venta dirigida al coleccionismo. Ya que tenía tanta gente que estaba en contacto con lo que yo hacía, pues venga, vamos a vender, evidentemente, bueno, lo que hace todo colección. Hay como webs de nicho que son esto, ¿no? Micro eBay. Evidentemente empujé como un toro y ahí sí que en cegado empecé a vender todo lo que tenía, tío. Yo de coleccionismo, pues tenía no sé qué, de tenía a mi pareja que tenía el paro, pues venga, todo, tío. No, 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 no. Pero, o sea, tirando del paro de mi pareja, todo, todo, mi pareja apoyando, mi exmujer, ¿no? Apoyándome en todo ahí, venga, va, sí, confío. Y realmente funcionó. Pero, de nuevo, los costes de una empresa así eran absurdos, tío. Porque ella no era únicamente servidores, que yo a eso ya lo tenía más o menos planificado. Había problemas de quejas, de envíos, de que la gente no sabía hacer la O con un canuto y te llamaban para decir, oye, ¿cómo publico algo? En el botón publicar verde que tienes ahí. Era como, había mucho de atención al cliente, evidentemente. Compra, venta, atención al cliente va a haber, ¿no? Y quejas, y que no me llega. De nuevo, no llegaba a todo, ni llegué al break-even en el cual podía pagar gente para que hiciera esas cosas. Y tampoco estaba yo por pedir dinero, ¿no? Nunca ha sido de ir a Business Angels. Ese ámbito siempre ha quedado muy alejado, ¿no? De mi zona de confort. Nunca, nunca, nunca. Siempre lo he hecho yo todo. Y a partir, ahí sí que me arruiné del todo. Me arruiné, además, teniendo un hijo de cuatro meses, tío. En el que, donde tuve el momento de iluminación, iba a decir romperme, pero no me rompí. Sino que tuve realmente ese punto en el cual me di cuenta de que esto había que cerrarlo y empezar algo nuevo. Es cuando tenía que pagarle las vacunas optativas a mi hijo, la Rotatec, que creo que valía 80 euros en aquel momento. Y yo no lo tenía. Y me propuse, voy a conseguir este dinero como sea, hoy vendo mis bambas, lo que sea, hoy. No lo conseguí. Y ahí sí que dije, buah, tío, mira, mira dónde has metido a tu familia, tú, con tus decisiones. Pero también, o sea, no me deprimí. Lo que sentí fue rabia hacia mí mismo y asumí la responsabilidad que creo que hasta ese momento no la había hecho. Como que estaba todo el tiempo diciendo, la gente, es culpa de la gente que no entiende mi plataforma, es culpa de los programadores. No, no, tío, eres tú. Eres tú y tus decisiones que te han llevado a esta posición. Y ahí me di cuenta de que si mis decisiones me habían llevado a esa, o sea, tenían el poder de cambiar mi vida hacia una situación horrible. Joder, también tenían el poder de cambiar mi vida hacia una situación mejor, ¿no? Y ahí es donde empecé a dejar de intentar crear algo grande y centrarme en traer dinero a casa, que es cuando empecé a analizar al americano, empecé a copiar, a traer lo que hacía aquí y cuando empezó a entrar el dinero. Porque antes de esas dos startups, ¿tú de qué vivías? ¿Cómo ganabas dinero? Yo era, yo hasta los 33 estaba totalmente perdido en esta vida, tío, de verdad, hasta la edad de Jesucristo. Estudiaba arquitectura porque yo quería crear y porque pensaba que sería algo muy creativo y realmente no. Con lo cual tiraba un poco de, empecé trabajando en una clínica por las noches de diálisis en el que sacaba toda la mierda, tío. Limpiaba toda la mierda. Después dejé ese trabajo, empecé a trabajar, a mi padre lo despidieron y él estaba en el sector del tratamiento de aguas. La típica persona que lleva 30 años trabajando en la misma empresa lo despiden y se quedan unos clientes de toda la vida y con el despido se monta una pequeña empresa, pero que no es empresario ni sabe ser empresario, pues me metí yo ahí para intentar ayudarle haciendo planos y todo esto, lo que había aprendido en arquitectura. Y ahí tenía mi sueldecito y realmente pues iba tirando. El típico trabajo que dices, no voy a estar aquí mucho tiempo porque además trabajar con los padres tiene esas cosas, yo las buenas no las encuentro y muchas malas. No, porque a nivel de crecimiento te frena totalmente. Y el cambio de chip lo hice cuando mi exmujer se quedó embarazada, sin duda. Y dije, tío, bueno, en medio hubo una época en la que yo fui cantante de rock y estuve de gira, de concierto, sonando ahí. No, tío, no, no. El mundo de la música es muy guapo y viví experiencias increíbles, que no voy a decir aquí porque yo creo que hoy en día te cancelan la mitad de las cosas que viví. Y la otra mitad fue maravilloso, tío. Sobrevivías porque te llevaban, estabas con tres amigos tuyos que eran tu familia en una furgoneta yendo hacia un lugar a hacer un concierto, bebiendo, conociendo gente. Y mañana furgoneta a otro sitio. Era maravilloso, era libertad total. Y ahí es donde conocí a mi exmujer en un concierto. Y fíjate, ¿no? La transición que hice durante este matrimonio de ser una persona que le daba igual todo y vivía el día a día, a ser un empresario con ganas de generar un empleo, riqueza y demás. Pues toda esa transición la pobre se lo tuvo que tragar y, bueno, acabó eso en un divorcio. No creo que fuera el único motivo, pero posiblemente el 70-80% sí que fue mi dedicación, esa transición hacia quiero crear… De rockero a empresario. Sí, sí, tío. Y todo lo que tienes que poner para levantar algo así, ¿no? Que es una dedicación absoluta. Ya. O sea, esa época que tuviste como marca personal de esa cresta… No, no, eso fue después. No, no, pero me refiero a algo de rockero salir de ahí, ¿no? Sí, hombre, claro, tío. Y el hecho de ponerme delante de la cámara y hablar, todo esto, es… Digamos que de mis experiencias yo he hecho muchas cosas en la vida, tío. Y de todas las experiencias sacas conocimientos que luego puedes aprovechar de una forma u otra. Y en mi caso el hecho de… Seguramente el hecho de sentirme inseguro me hizo entrar en el mundo de la música para ligar. Eso te genera como… Pierdes el miedo al público, aprendes a expresarte mejor, te desinhibes. Bueno, y muchas otras habilidades que luego me han servido, pues yo qué sé, por ejemplo, para ser mejor comercial, me han servido para hablar bien delante de la cámara, me han servido para crearme una audiencia. Todo, todo vale, tío, en esta vida. Aprendes de todo. ¿El concierto que más gente fuiste? ¿Cómo cuándo? Pues creo que fueron 3.000 o 4.000 personas en unas fiestas mayores en Madrid, al Corcón, creo. ¿Y no llegaste a cobrar por…? Sí, claro que cobramos, pero que no… No, cuando te he dicho que sobrevivíamos, bueno, cobrábamos cuando el manager nos pagaba, que luego nos enterábamos que el tío nos pagaba la mitad que nos tenía que pagar. O sea, una mafia ese mundo, tío. Pero, en fin, sobrevivíamos. Pero, claro, cuando ya mi exmujer se quedó embarazada, dije, tío, no. O sea, primero, quiero dar ejemplo, ¿no? A mi hijo de, joder, yo me siento capaz de hacer cosas, hazlas, ¿no? Lo primero. Deja de vivir la vida cómoda, de tener un empleo. En el que haces poco, te pide poco, cobras poco, pero te sientes seguridad. Y me habría podido quedar perfectamente, porque sé mucha gente que lo ha pasado, ¿no? En una zona cómoda y enquistarme ahí como… Y, no, tío, pero yo, el hecho de saber que tenía potencial, pero que no lo estaba aprovechando, me generaba mucha ansiedad y tristeza, ¿no? Y entonces ese fue el momento en el que dije, venga, está aquí tu futuro hijo, pues tienes nueve meses para espabilarte. Crea startups, crea no sé qué. Y, a nivel de dinero, ¿te acuerdas de cuánto llegaste a perder, invertir en tus dos proyectos? Claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. Y me acuerdo de lo que tuve que hacer para poder comprar jamón a casa, ¿sabes? Vale. Mi pobre abuela, tío, para mi cumpleaños me regaló un maletín de cuero que lo devolví en el corte inglés para ir a la parte de esa y comprar jamón, un jamón para poder cortarlo ahí que durara. En fin, claro que lo recuerdo. En la primera, pues seguramente perdería 30.000 euros, que no es tanto, pero para una persona como yo en aquel momento era muchísimo dinero. Y en la segunda, seguramente 20 y pico, yo ya tenía menos y saqué lo que pude de vender todo lo que tenía en casa, pero con 25 ya estábamos todo. Y yo le debía al Estado de no pagar mis autónomos, tenía las tarjetas a menos. Claro, claro que estaba en negativo, tío. Y con lo que me casé, con lo que me dieron los familiares cuando nos casamos, pagábamos parte de las tarjetas. O sea, un show, tío. Y en ese momento no pensaste en plan, empiezo en una empresa, o sea, me pongo a trabajar en una empresa. No. Tú tenías clarísimo que tu camino era... Yo soy muy obcecado, tío. Y sé, yo ya sé lo que es estar en el mundo trabajando para otra persona y sé que ahí no funciono. Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Si ya salí de una empresa familiar y salí mal, pero salí por los buenos motivos. Es decir, que yo no quiero hacer esto. ¿Qué coño estoy haciendo aquí, no? Y acabé mal porque, lo que te he dicho, que no encuentro cosas buenas en las relaciones familiares y empresariales porque mi familia sintió que les abandonaba. Igualmente lo hice. O sea, fue duro y hubo una separación incluso a nivel personal y demás. Después de eso, ¿me voy a poner a trabajar para otro? Para mí habría sido tragarme el orgullo y decir, soy un mierda. Ya no estaba en la fase de soy un mierda. Pero fui un mierda. Pero no lo sabía, ¿no? Hasta que no me arruiné y tomé conciencia de que yo era la persona responsable de todo. Entonces, yo he obcecado de que no, que no, que no, que yo lo voy a tirar esto adelante, tío. Me faltaba la hostia esa de la vida. ¿Cuándo te diste cuenta de que era por allí? O sea, que era el camino correcto y que... En dos momentos. Porque el primero... La primera fase de esto, recuerda, no era crear una empresa, sino era ganar dinero. El primer mes en el que generé un euro y pico, dije, aquí se puede ganar dinero. Tú imagínate, ¿eh? Pasarte 16 horas al día trabajando un mes entero para cobrar un euro y pico. Hoy en día esto, vamos, explotación laboral total. En aquel momento para mí fue un... He conseguido un euro y pico. Solo tengo que escalar esto. Vamos a escalarlo, ¿no? Ese fue el primer momento a nivel de generar dinero. Y el primer momento a nivel de generar negocio fue la primera llamada que tuve de una empresa, que no voy a decir aquí, pero que me dijo, tío, ¿por qué con tu...? O sea, yo en todas las páginas ponía el contacto, ¿no? Y me llamaron al teléfono y me dijeron, tú con tu mierda de web, ¿por qué estás por encima de mi empresa, que es grande, ¿no? Esto que te he dicho. Y ahí, cuando les dije, bueno, ¿por qué hago SEO? ¿Me puedes hacer SEO? Sí, págame. Me dijo, te ofrezco 1.800 euros al mes. Para mí esos 1.800 euros era como, ¡Dios mío! Ya está, ¿no? Aquí ya tengo un sueldo. Y a partir de ahí dije, sí, sí, por supuesto. Nunca había hecho SEO para una empresa. Y seguramente nos hice el trabajo todo lo bien. Sí que les hice el trabajo bien, pero no tenía las tablas que tengo ahora para decirle a un cliente, esto no es lo que te interesa. Yo sé lo que te interesa, hazme caso a mí, ¿no? No tenía esta... Y les daba lo que ellos querían, que no era lo que su negocio necesitaba. Pero bueno, esto es otra historia. Y en ese momento, recuerdo dónde estaba, recuerdo cómo fue la llamada, recuerdo que iban calzoncillos, recuerdo que colgué y fui corriendo a mi exmujer a decirle, ¡mira lo que ha pasado! En ese momento dije, esto es una empresa. Llamé a un amigo que me estuvo ayudando en la primera startup de coleccionistas y le dije, ven aquí que vas a aprender SEO, te contrato, ¿no? Y a partir de ahí empezó todo. Vale. O sea, pasas de como SEO con tus webs ingresar un euro en un mes después de tanto trabajo, a primer cliente, 1.800 recursos. No, 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 yo ya estaba ganando dinero, ¿eh? Yo estaba ganando unos 18.000 euros mensuales ya con mis webs. Claro, ya tenía mucha exposición. De hecho, que yo me abriera un canal de YouTube, va por ahí también, porque uno de los SEOs más conocidos de habla hispana empezó a analizar una de mis webs. ¿Ah, sí? Sí, sí, como, este tío no sé quién coño es, pero lo está posicionando, está posicionando súper rápido. Y yo lo llamé y le dije, tío, mira, no tengo una web, tengo mil de estas webs, pero realmente eran 1.200 y pico webs las que tenía. Y le dije, si quieres, en vez de hablar tú de mí, te hago un artículo explicando cómo lo he hecho. Hice un artículo, ese artículo dentro del micronicho de lo que es el mundo del SEO, porque antes era mucho más pequeño. Yo lo he popularizado, lo puedo decir tranquilamente. O sea, yo he popularizado el SEO en la habla hispana. Se ha creado un mercado que antes no había. Ahora es casi mainstream, tío. Pero el hecho de que ese artículo tuviera tanta repercusión me hizo pensar, decir, bueno, tío, pues ya está. Ahora que hay mucha gente hablando de mí, ahora que tengo una empresa, creo que tiene sentido de que hable yo, hable yo. Y además, había hecho conciertos, me gustaba, yo tenía un ego muy grande, me gustaba que me iran, que me diran cosas, pues todo encajó en, venga, haz un canal de YouTube, ¿no? A mí me sorprendió mucho porque te vi bastante al principio. O sea, cuando creaste el canal, yo te conocía como corporativo en 2016, el fundador de una agencia que en ese momento para mí como que agencia era un poco aburrido, ¿vale? Pensaba empresa, agencia y tal. Y de golpe veo, hostia, este es el con el que... Y luego me viste en YouTube, ¿no? Luego me viste en YouTube y digo, pero qué mierda es esto. Pero qué es esto, porque además la personalidad que yo vi en Romu, en las reuniones, no tenía nada que ver con la que vi en YouTube. Digo, joder, y pensé, lo hace bien, carisma, comunica bien y tal, pero me chocó mucho porque de reunión, corporación, serie, tal, no sé qué, a YouTube y ya empezaste a... Sí, sí, tío, yo creo que no he desarrollado una doble personalidad, pero por los pelos, ¿eh, tío? El tema de en YouTube, a ver, yo... Hubieron dos fases. La primera en la que empecé más corporativo, como estoy hablando aquí. Y hubo un vídeo en el que dije, mira, ya que estoy en YouTube, y además hay un vídeo en el que lo explico. A partir de ahora voy a hacer lo que tengo que hacer para crecer en YouTube, y os lo voy a enseñar. Y voy a hablar de cosas, voy a hablar de las cosas que creo que tengo que hablar para crecer, y de la forma en la que creo que tengo... Y a partir de ahí es cuando decidí, venga, vamos a jugar a este juego. Me rapé, empecé a ser mucho más histriónico, y empecé a crecer como un animal. O sea, pasé de los 10.000 a los 400.000 en nada, ¿no? Y es muy chula esta dicotomía que tú me dices, porque eres de las pocas personas que la he visto a la inversa. Es decir, hay 800.000 personas que lo han visto al revés. Es decir, tú me conociste en la época... Bueno, no, en la época. Yo siempre dentro de mi empresa he sido serio. Yo no voy a trabajar ahí. ¿Qué pasa, su puta? No, sino que tú me viste como soy, y después te chocó mucho el que hace este tío gritando. De hecho, llegué a pensar, él es así, y yo lo que vi era... Estaría loco para atar. Pues tú no sabes la cantidad de veces que a mí me han parado por la calle pensando que soy esa persona histriónica talada gritona. Sí, es lo que he visto. Pero hasta un punto que dices, tío, estás loco, ¿no? Que, por ejemplo, en mi segunda hija, media hora... Siempre cuento esta anécdota porque me hizo una rabia tremenda. La gente se cree que eres así y te trata así, ¿no? Y además creen que te conocen. Pues dos horas para dormir a mi hija, tío, mientras mi pareja ahí durmiendo, para conseguir que se duerma. Y cuando está dormida me viene un tío... ¿Qué pasa, furioso? Gritando. Y la niña, ay, hijo de putas. Pero que no tienes dos dedos de frente... Entonces, no, a ver. Ahora ya esto ha cambiado. Yo ya dentro de mi canal de YouTube, yo tengo una parte histriónica y divertida y tal y cual, pero no salgo espitoso como salía antes. También es no quiero, ya no me apetece ni lo necesito. Pero fue un momento en el cual navegué esas aguas y me lo pasé muy bien. Has mencionado 1.200 webs. O sea, llevabas... Hubo un momento que llevabas... 1.200 y algo, sí. Eso era bastante al principio, o sea, ¿o cuándo? Al tercer año, cuando llegué a ese punto. 1.200 webs. ¿Cuántos erais gestionando 1.200 webs? Dos. Dos personas. Sí. ¿Cómo se gestió...? No, no, seguramente. Cuando llegamos a las 1.200, a lo mejor éramos cuatro o así, sí. Yo estaba muy bien, tío. Sin gente y ganando dinero y... Pero ¿y cómo se gestiona...? Si yo he llegado a tener, yo qué sé, gestionar cuatro WordPress, y ya me vuelvo loco con si las actualizaciones... Yo te puedo explicar lo que hacían en aquel momento. Ahora sería mucho más fácil, ¿eh? Pero lo que hacía era... Bueno, servidor dedicado. Eran webs muy micronichos. Por ejemplo, yo hice una red de webs de recetas. Yo dominé el sector de las recetas completamente en España. Tú buscabas cualquier receta, salían mis webs. Luego me lo cargué. Sí, 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 sí. Todas las webs que estaban, o casi todas las webs que estaban para las palabras clave más importantes, eran mías. Entonces, ¿qué hacía? Hacía una web que era receta de pollo al horno, por ejemplo. Y hablaba de cualquier receta que tuviera que ver con pollo al horno. Imagínate, dentro del mundo de las recetas, acabé con 223 webs, ¿no? Entre ellas se ayudaban. Pero eran webs de estáticas, de 20, 30 URLs, no más, que eran las recetas que tenían más búsquedas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues un servidor dedicado, webs con WordPress muy, muy, muy optimizadas, o sea, muy limpias, y después habían gestores masivos. Habían pagando, recuerdo al principio era manual, de ping, 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 le doy y actualizo. Pero después contratamos un servicio que podías tener infinidad de webs, te cobraban por web, no sé, a lo mejor 100 webs me costaba 60 euros al mes, muy barato. Y a partir de aquí, lo podías monitorear todo y le dabas a actualizar todo. Se pasaba un par de horas, metía un cron, ta, 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 ta. Claro, si yo me imagino, entrando en cada WordPress y tal y digo... No, yo entraba, ya la forma que tenía de controlar todo eso era a través de AdSense. O sea, yo entraba en el dinero. Veía cómo iba subiendo y veía por dónde me entraba y por dónde más entraba lo escalaba, por dónde no me entraba analizaba por qué y le delegaba a mi compañero lo que se tenía que hacer y estaba muy bien montado, tío. Sí, yo me acuerdo cuando nos reunimos que, o sea, estábamos en la reunión y en medio de la reunión tú ibas sacando webs, en plan, ¿no? Porque hablábamos de gafas de sol. No me acuerdo de nada de la primera reunión. En gafas de sol, tal. Y quizá en unos minutos me enseñabas, sí, porque esta web también es mía, también no sé qué, si queréis podemos hacer que no sé qué, tal. Y en esa reunión, en minutos quizá me enseñaste 15 webs que tenían relación con lo mío. Es que yo infesté todo Google a nivel de webs de estas de micro nicho, yo lo infesté, yo como persona, pero después cuando saqué mi formación de la Armada Digital, que vendimos 3.000 alumnos, les enseñé a hacer eso, ya fue la hecatombe, tío. Cuando me puse en YouTube para enseñar cómo la gente podía generar ingresos creando webs y cuando formé a la gente y les expliqué mi método, o sea, Google se inundó de webs, porque claro, yo las mías las hacía bien, pero había mucha gente que no las hacía tan bien. Una de webs basura, tío. Yo me siento responsable, en parte, por haber creado una porquería en el mundo hispano a nivel de webs y webs de mala calidad, tío. A nivel de... Pero también he de decir que mucha gente ha conseguido ganar dinero gracias a lo que he enseñado. Bien, bien. A nivel de dinero, y no sé si empezaste como autónomo o ya montaste sociedad desde el principio. Vale. ¿Cuándo haces la transición y cómo fueron los números de esa empresa en los inicios? Es que yo, tío, para acordarme de esto... A ver, en el momento en el que me lo dijo mi gestor, mi gestor me dijo, tío, tienes un volumen ya que tienes que ser SL. Vale. Así que pásate a SL. Eso sería... Pero estuve quizá un par de años diciendo Big SEO, realmente, como si fuéramos empresa, pero era yo, como autónomo. Estaba facturando como autónomo. Pues te diría que un par de años, seguramente. A partir del segundo año que seríamos 11 personas, lo que fuera legal. En el momento en el que me dijo a partir de ahora SL, pues yo, vale, SL, venga. Vale. Y te acuerdas de... Esa empresa era 100% tuya. Sí, sí, todas han sido 100% mías. Y te acuerdas de facturación de Big SEO, primeros años... Vamos, justo, tío, muy justo. Hablando de la empresa en sí, ¿no? De mis webs facturando... Pues te diré que yo utilizaba el dinero que genera mis webs para pagar la agencia. ¿Sabes? Porque tenía pérdidas. Seguro que tenía pérdidas. Recuerdo eso de que yo ganaba bastante menos dinero cuando monté la agencia que cuando estaba solo con mis webs. Y con mis webs en el punto bueno estaba ganando 18 o 20 mil euros al mes. Así que imagínate, ¿no? Muy poco. Pérdida, pérdida pura, tío. ¿Cuándo empieza a ser rentable? Ha sido rentable en tres momentos. Y cada vez que ha sido rentable me he ido de la empresa. Te lo prometo. O sea, crecía hasta un punto en el que... Claro, ya te he dicho que esto para mí ha surgido de forma orgánica, ¿no? Yo no lo perseguí. Yo no quería hacer una empresa. Yo quería hacer dinero. Me vinieron. Voy. Y en el punto en el que crecía y las cosas se me iban de control, siempre ponía un CEO, que de CEO no tenía nada, pero mal elegido, ¿sabes? Y tú te encargas, tío. Vale, sí. Yo me voy. Y me centro más en YouTube y la empresa para abajo. Entonces, durante dos ocasiones ha sido rentable. Una fue antes de hablar contigo, ¿vale? Que ahí yo todavía estaba hablando con clientes, pero a lo poco me fui. Otra fue antes del COVID, un año antes del COVID. Empezó a ser ya rentable y también me fui, que tuve que volver en el COVID. Y la otra ha sido en mi última... Fíjate que me he ido tres, dos veces de la empresa. Perdón, me he ido dos veces, he vuelto tres. Bueno, he vuelto dos y ahora estoy... Claro, para mí he sido empecé, volví y volví, ¿no? He estado como tres veces. Y la última, se me fue el CEO a crear su propia empresa dentro del mismo sector, aunque me dijo que no. Qué mazo. Pero bueno, que tengo buena relación. No tengo relación. Lo cual ya es bueno, ¿no? Pero que no tengo nada... O sea, que es una agencia de CEO. Sí. No estoy escocido. No estoy escocido. Le deseo que le vaya bien todo. Y la segunda vez que volví fue en medio del COVID. Tú imagínate. No podíamos ir a la oficina. La gente no me conocía, mi propia empresa. Se va al CEO en medio del COVID. Yo, en una reunión diciendo, hola, soy el CEO y a partir de ahora todo va a ir bien. Muy complicado. El CEO y el propietario. CEO, propietario, CEO. Soy el que va... A partir de ahora no me conocéis, pero soy el de YouTube que pega gritos, ¿sabes? Y ahora voy a hacer de empresario. No. Y en ese momento cuando me puse... Fíjate que siempre vuelvo, tío. Siempre he querido huir de las responsabilidades, pero hay algo que me llama. Me llama. Me llama. Y esta última vez ya pasando por psicólogos, por depresiones, por mil cosas, me he dado cuenta de que yo soy un yonki de las emociones. Me lo dice mi... Aparte de otras cosas que tengo, pero me lo dice mi psicóloga y yo siempre veía el hecho de crear una empresa como la muerte. Porque cuando era la fase inicial de startup es muy guay porque es todo muy dinámico. Pero luego eso no escala. Porque lo que hacía yo ya era quemar a la gente. Esa intensidad. Cuando sois muchas personas la gente dice, tío, yo quiero mi sueldo. Tengo mi vida, tío. No me cuentes. No quiero estar aquí a la una de la madrugada haciendo cosas, ¿no? Y esa energía que yo desprendo muchas veces quema a la gente. Y cuando son mucha gente no tienes tiempo de tocar a todos. Porque si están cerca de ti de alguna forma se contagia, ¿no? La emoción. Pero ya cuando crece, no. Entonces, yo lo que hacía era huir de esas responsabilidades porque creía que me quitaban lo que a mí me gusta que son esas nuevas emociones, hacer cosas nuevas cada día. Pero aprendí que no, no tiene por qué ser así. Tú puedes tener una empresa, tú puedes escalarla, tú puedes corporativizarla y puedes seguir creando, innovando y buscando si tienes a la gente adecuada. Entonces, aprendí que lo que necesitaba era eso. Gente mejor que yo en los aspectos que no se me daban bien. Y atraje a la gente buena conseguir retenerla, ¿no? Y a partir de ese momento es cuando la empresa ha crecido un montón. O sea, mi empresa ha crecido cuando yo he crecido, tío. Cada vez que yo he crecido la empresa ha crecido. Y esta última fase he aprendido lo que te he dicho, ¿no? A ser CEO y ahí es cuando la empresa ha pasado de 10, 12 personas a ser 50 y pico. Y cuando dices salir, ¿qué significa realmente? O sea, realmente te desentiendes totalmente. Sí, no quiero saber nada. Enséñame los números a final de mes. Vale. Y realmente la gente que está en ese momento llega a momentos que no te conocen, no saben quién eres. La gente que trabaja ahí, sí, sí, sí. Hubo momentos que no. Y yo contrataba. Bueno, eso sigue pasando ahora, ¿eh? Vale, vale. O sea, y más. Y lo siento, además, yo soy muy malo para los nombres, pero igualmente yo no contrato, yo sé lo que no se me da bien. Entonces, todo lo que no se me da bien lo delego. Todo, todo. Por el bien de la empresa y por el bien de la gente. Entonces, yo me dedico a lo que te he dicho antes, a la visión, a la expansión, a la motivación, a la formación, a la atracción de talento, a la consultoría interna, a muchas cosas, pero no a todo lo que es el día a día. No. Aunque se me da bien hacer CEO, soy jodidamente bueno haciendo CEO, pero creo que ya no es donde está mi mayor retorno. Porque haciendo CEO, ¿qué voy a llegar? ¿Hacer 50.000 euros al mes? No, tío. Yo quiero más. Quiero ver hasta dónde somos capaces de llegar. Ya no hasta dónde soy yo capaz de llegar, sino como empresa, que es lo que podemos conseguir. Y como te he dicho, el mundo del marketing digital no tiene techo y relativamente hace muy poco que estamos en marcha. Aunque la empresa la enfundara hace 10 años, la fase real de empresa es desde el COVID, tío. Desde mi punto de vista, en la que he vuelto ya y me siento ahí como Ragnar cuando es rey, ya viejo, ya me siento con canas, ya no estoy para tonterías. Esta última fase para mí es desde el COVID. ¿Ha cambiado mucho el CEO desde que empezaste? Sí. ¿O sigue siendo...? Sí que ha cambiado el CEO, pero no el que yo hago. Porque yo siempre lo que he hecho es ir a favor de lo que dice Google, ¿sabes? No a hacer esas estrategias de Black Hat y comprar enlaces y estas historias. Yo siempre he ido a content, intención de búsqueda, cómo interactúa el usuario con la página, a generar campañas que sí, que consigan atraer enlaces pero de forma natural. Y a mí cada actualización que ha habido me ha mejorado los rankings, con lo cual yo estoy contentísimo. Y por entender cómo ha evolucionado el Romu de... cuando estaba facturando 18.000 euros con webs y tal de hace años, si se tapan los ojos y los oídos y lo pones a día de hoy, ¿sabría hacer SEO? O ha cambiado mucho. ¿Y yo me pongo a hacer SEO ahora? Si Romu, sin haber pasado todo el aprendizaje, lo que ha pasado durante estos últimos años, en plan, me tapo los ojos, me tapo los oídos y me coloco en 2023 a hacer SEO. ¿Sabría hacer SEO? Sí. Con lo que... O sea que realmente las bases... Es la misma, siempre. Desde siempre, además yo siempre lo he dicho, ¿qué es lo que quiere Google? Enseñar al usuario lo que quiere encontrar. Punto. Siempre. Porque de eso se basa su negocio, ¿no? Si empieza a enseñar cosas que el usuario no quiere encontrar, va a dejar de utilizar Google. Y Google, o sea, el ochenta y pico por ciento de su facturación viene de los anuncios, de todas las empresas que están ahí metiendo ads y ads. Entonces, si tú le das a Google lo que quiere, lo que pasa es que, claro, durante todo este año he adquirido mucha experiencia, he mejorado procesos, he visto cómo acelerar las cosas, tengo muchas más herramientas dentro de mi arsenal y me he rodeado de... Bueno, pues que tengo cuarenta y pico personas que son muy buenas, que están haciendo esto todos los días y hemos tocado cientos y cientos de grandes empresas. Ahora hay mucho conocimiento, pero la base en sí es la misma. Lo que pasa es que la ejecución sería diferente. A nivel de dinero, facturación de empresa y sueldo o ingresos de Romu, ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años? Resumen, no hace falta que sea súper específico, pero sí que un poco entender cómo ha ido el sueldo de Romu, la facturación de la empresa, cuándo te vas, en qué momento está, lo que puedas compartir. Un poco mi viaje, ¿no? Sí. Ha sido muy tormentoso, Sí, pero... Pues ya te he dicho los inicios, a deber dinero hacienda, bueno, hacienda, el Estado, no sé, lo de autónomo y demás. Sí. Tener las tarjetas en negativo, después empezar a generar ingresos. Yo siempre he reinvertido. Yo soy una persona de pensamiento independiente, tío, y que toma riesgos. Entonces, he arriesgado mucho, tío. Una de las veces que casi tuve que cerrar mi empresa, porque hice un... Bueno, contacté con un americano que quería entrar en España y que fue un cliente de un tamaño muy superior a lo que yo podía absorber y aún así lo hice y tiramos hacia delante, pero PayPal me retuvo el dinero. O sea, y yo pagué a proveedor. Ahí fue terrible, tío. ¿Cuánto dinero te retuvieron? Cuatrocientos y pico mil dólares. Para una empresa en aquel momento, para mí era... O sea, yo me reuní con mis trabajadores y les dije, tengo el dinero, pero no puedo pagaros, tío. Lo siento, pero esta es la situación y ahí también aprendí cosas, que sí, que la gente está contigo a muerte, pero que si no cobra. Dice, no me cuentes historias. Joder, muchos aprendizajes, tío. Entonces, mi evolución, es bonito esto de hacer empresas, es muy bonito. Mi evolución fue de, ¿debo? ¿Tengo un sueldo? ¿A riesgo? Ay, Dios mío, ¿cobro más? ¿Me voy? ¿Sigo teniendo un sueldo? Esto es guay. ¿La empresa va mal? ¿Tengo que volver? Esta última parte, te diría que por dos, la pondría entre dos paréntesis por dos, porque me ha pasado dos veces. Y esta última es mucho más dulce, porque sí que en el momento en el que yo entré era chungo, pero ya cuando empezamos las cosas bien desde abajo, he perdido, o sea, yo vengo de una familia humilde y vengo de no tener. Entonces el hecho de tener y tener la seguridad de tener, es decir, que yo puedo ya no trabajar si no quiero, es algo que no había sentido en mi vida. Es una libertad increíble. Por eso digo, por eso he escrito un libro en el que digo, joder, tener dinero es bueno, déjate historias, o sea, haz dinero, que no hay nada malo, que si eres un cabrón lo seguirás siendo, pero con dinero, y si eres bueno, seguirás una persona buena con dinero, ¿no? ¿Cuándo llega ese momento en el que dices, ya soy libre, o sea, podría no tener que trabajar? Te diría que hace a los medio año del COVID, por ejemplo. ¿Hace 2020? 2020. pandemia, que todo el mundo estaba, mucha gente estaba jodida. Sí. En ese momento, tú hiciste el click. Ahí ya tenía la gente adecuada, ya no tenía seguramente la seguridad que tengo ahora, porque estábamos creando esto, pero ya tenía las buenas bases. Y ahí es cuando hice el click, y el click más grande, y esto puede ser que moleste, o que suene mal, pero para mí el click, me he dado cuenta, es dejar de mirar el precio de las cosas, tío. No me había pasado nunca. Yo, o sea, para mí sacar 20 euros del cajero era, ¡buah, tengo 20 euros! ¿Sabes? De verdad. Y de ir a un restaurante y mirar cuánto vale el entrecot, a no mirar el precio de las cosas. Ese es el cambio más grande, tío. Primera vez en 2020. Sí. ¿Y qué se siente? Pues, es un proceso, porque incluso te diría que tiene pinceladas de culpabilidad, porque es como, yo, esto es nuevo para mí, no lo he vivido, me pilla de, es normal esto, nos estaremos pasando, un poco de sentirte culpable, de disfrutar de lo que has trabajado y conseguido. Esto yo lo he vivido, tío. Y a veces todavía lo tengo. Decir, hostia, me quiero comprar una carta de Magic, pues que vale 70 euros. Y pensando, pero, gilipollas, por favor. Entonces, ¿cómo lo llevé? Lo he llevado de forma orgánica, de forma natural. Mi pareja también tiene muchos los pies en el suelo, también viene una familia humilde. Y lo llevamos bien, lo disfrutamos y lo agradecemos cada día. Yo creo que lo que tiene el hecho de vivir, por ejemplo, en la casa que vivo, que salgo y veo el campo, para mí es un, buah, tío, esto es un lujo, te lo has ganado, valóralo, disfrútalo y lucha por ello. O sea, no te quedes ahí. Entonces, es como disfrutarlo, valorarlo, pero teniendo los pies en el suelo. Y ese click, ese momento en que dices, he llegado a algo que hablamos mucho aquí, que es la famosa libertad financiera, ¿vale? O sea, a nivel de dinero, ya no necesito X cosas. ¿Era una cifra? ¿Era un tema mental? No, ¿Era un tema de...? No, el hecho de ver un millón en el banco, sí que fue, joder, me acuerdo, es que voy a poner un ejemplo muy raro, pero la peli de Narcos, sale el, ¿cómo se llamaba? El Pablo Escobar. Exacto, Pablo Escobar, cuando se pone ahí, soy Pablo Escobar. que el tío tenía un cuadro con billetes, y me dijeron, ¿eso qué es? Y dices, mi primer millón. Eso se me quedó grabado en la cabeza, y dije, hola, yo quiero tener mi primer millón. Pero cuando lo ves, son números, ¿no? Y dices, pues ahí está la cifra. Pero el punto no fue el conseguir ese millón, que sí que me hizo gracia, y que le haces la foto, y que luego lo quitas del banco, porque el dinero hay que invertirlo, no hay que dejarlo ahí, ¿no? Pero se lo enseñaba a mis padres, mira, ¿no? Porque yo siempre decía, yo conseguiré a mis padres, anda, a mi padre, trabajador de toda la vida, decirle, papi, yo a los 40, qué tonto era, tío, yo a los 40 estoy a retirar a mi padre, anda, como que, claro, está fuera de su visión, con lo cual, te lo niegan, y de ahí también los roces que tuve, familiares y demás, ¿no? Y ahora, ahora sí que lo ven. Pues el hecho de tener esa cifra, sí que fue un, mira, pero fue anecdótico, lo que realmente fue un momento de Pablo Escobar, ¿no? Lo que te digo, pero lo que, donde sí lo percibí, fue en el momento de ir a un restaurante y no mirar el precio, tío, es que para mí fue eso, decir, ya, ostia, qué raro, fue ese momento, pero no fue ni algo perseguido, ni fue, yo todo esto no lo tenía planeado, tío, yo me he ido dejando llevar, he ido aprovechando las oportunidades que tenía delante. ¿Y tú crees que realmente el dinero ha sido un, motor para ti o fue, en un momento fue clave, cuando estuviste arruinado, sí que era en plan, oye, mi motivación ahora mismo es el dinero, porque si no, no puedo cuidar de mi familia, pero en el momento en que ya has cubierto las necesidades básicas de tu familia, ¿el dinero crees que ha sido, seguido siendo un motor de...? El dinero sí y no ha sido un motor, al inicio no lo fue, porque fíjate, yo tenía esa necesidad de crear, de hacer unas tardes y tal, cuando no lo tienes, el dinero es la prioridad absoluta, y así tiene que serlo, especialmente si tienes hijos, o si hay gente que dependa de ti, porque si estás tú solo, hoy en día en la sociedad actual, no te mueres de hambre, tío, el arroz está barato, yo qué sé, tío, pero si tienes gente que depende de ti, evidentemente es lo más importante, hasta que no lo tengas, bueno, evidentemente la salud, pero también el dinero, el amor no tanto, porque no, porque tío, primero comer, después ya amor, ¿no? Y después, cuando lo he conseguido, yo, bueno, como todos los emprendedores creo, he entrado en muchas fases de estrés, depresión, no sé qué me pasa, ¿no? Pues creo que en el momento en el cual ya conseguí esa libertad, entré en crisis, porque decía, ¿y ahora qué? ¿no? Porque había durante años estado como en una nube diciendo, tengo que conseguir esto, tengo que conseguir, y cuando lo consigues, dices, ¿y ahora qué? ¿para qué sigo trabajando? ¿qué hago? Y vuelve un poco el estado inicial de hacer cosas por querer, empiezo a estar en la fase de, hago las cosas porque quiero, no porque debo, ¿no? Pero estoy ahí, ahí, estoy en esa transición, piensa que para mí esto es nuevo. Es curioso porque conozco varias personas que quizá no lo han expresado 100% aquí, pero conozco, que en el momento de llegar a esa cifra que tenía un objetivo, decir, ya soy libre y tal, vacío, o sea, vacío existencial, lo mismo que dices, ¿y ahora qué hago? O sea, ya he llegado aquí, es en plan, es como el juego de la vida del dinero, que parece que sea el juego, ya me lo he pasado, ¿ahora qué hago? Y en cambio hay otras personas que ha sido al revés, rollo, esa cifra, ese objetivo, es en plan, he llegado, hostia, vale, pues ahora empieza mi vida de hacer lo que yo quiera de verdad, ¿sabes? Es como esa bipolaridad. Pues sí, yo no he tenido amigos así, me habría encantado porque yo me encontraba solo diciendo, no entiendo por qué, un día, yo lo he contado en alguna entrevista, de que un día me levanté, estaba todo bien, me levanté, y de nuevo mirando el monte y eso, desayunando, me empiezan a caer lágrimas, pero yo no estaba triste, yo no estaba triste, pero algo en mi subconsciente me estaba haciendo llorar, y lo decía a mi mujer, estoy llorando, ¿pero por qué? Sí, sí, y dije, pues nada, vamos al psicólogo, vamos a ver qué coño, volvamos, ¿no? Sí. Por hacer un poco, entrar en ese nudismo financiero del podcast, los números de Big SEO, más o menos, facturación de los últimos años, evolución, y lo que decíamos, ¿no? De a título personal, tú tenías un sueldo y tenías luego dividendo, no tenías ingresos de la empresa, la empresa cuánto facturaba, y cuál era el criterio de cuál es mi sueldo en función de la facturación, esto que a veces muchos emprendedores van perdidos, es decir, oye, ¿qué sueldo me pongo? ¿Cuánto factura? No sé qué. Vale, te cuento. Yo sigo siendo autónomo y giro facturas a mi propia empresa, la factura, o sea, lo que yo cobro mensualmente son 10.000 euros. Vale. Podría cobrar más, pero es que ese cambio que te he dicho de no mirar el precio, con eso ya lo tengo, ¿no? Entonces, yo tengo ese sueldo. Si en algún momento quiero sacar dividendos, lo saco. Como te he dicho, las empresas son mías, no le tengo que rendir cuentas a nadie, y mis gastos fijos, pues también son elevados, ya te he contado el alquiler y tal, es decir, que no vivo sin mirar precios, pero no soy una persona que esté comprándose vinos de 1.000 euros, ¿sabes? No, valoro todo mucho, y quiero una buena casa, tengo un buen coche, y mis hijos tienen una buena educación, pero más allá de eso, no me doy grandes caprichos, ¿no? Más de un buen restaurante y estas cosas. Entonces, con esos 10.000, ya voy tirando, pero también te digo que alguna vez dividendos he sacado. excelente. Sí. Respecto a las facturaciones de mi empresa, te diría que la agencia, piensa que, bueno, la agencia está estabilizada, como te he dicho, estamos, este año, la previsión es 1.700.000 de facturación, y ronda el 20-30% de beneficio. Vale. Entre el 20 y el 30, ya te diré cuando acabe el año, estamos trabajando en eso. Vale. La academia, que es de nueva creación, está, creo que, también ronda eso, 1.500.000, 1.000.000, quizá un poco más, y tiene unos márgenes, yo creo que, superiores a la agencia. De nuevo, me tienen que pasar los informes, pero por ahí andan las cosas. Y después está Capital, que ahora mismo, que estará facturando mensualmente, 20 y pico mil euros, más o menos mensuales. Por tema de ladrillo, alquileres y tal. Tema de ladrillo, alquileres, correcto. Y lo que hace esta empresa es, el excedente, lo reinvierte. Es decir, a ver, en cuanto a lo que hay en Capital, hay Capital, hay Network, pues eso, de propiedades. ¿Y qué más te puedo contar? ¿Qué más quieres que te diga? Nada, de hecho quería entrar en el cliente habitual de Big SEO. O sea, ¿cuál es de la agencia? ¿Cuál es el cliente tipo? ¿Al que más le ayudáis y al que más mejor os funciona? Bueno, ayudamos a todos. Es decir, si entran a trabajar en nuestra empresa es porque vemos que necesitan lo nuestro. Si vemos que, cuando les hacemos esa auditoría por encima, no es la auditoría real, pero cuando nos reunimos con los clientes, evidentemente, se estudia el proyecto antes, ¿no? De tener esa primera reunión. y si vemos que hay un camino dentro del marketing digital que es mejor que a lo mejor los servicios que nosotros ofrecemos, lo decimos claramente, oye, tú deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. O rehacer la web o estas cosas. Si pasan ese filtro, nosotros cada vez estamos subiendo más el ticket medio. Queremos empresas que facturen a partir de un millón anual o así. Si no, directamente creemos que no son una empresa adecuada. Es como lo mínimo para que podamos trabajar con ellos. Y el ticket medio de cliente creo que está en mínimo, tienen que invertir 24.000 o 30.000 euros anuales en marketing digital para que nos planteemos trabajar con ellos. Porque lo que paga un cliente al mínimo a VIXEO, ¿cuál sería un cliente mínimo? Mínimo, mínimo es una persona que no va a tener trabajo constante, pero que quiere, por ejemplo, que le hagamos una auditoría o que les hagamos, algo puntual, creo que son 3.000 y algo euros. Estas auditorías. Vale. ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas ahora mismo? ¿A nivel profesional o personal? A nivel profesional. Yo creo que ahora mismo lo más complicado para mí es encontrar mi lugar. Como te he dicho, estoy gravitando entre ejecutaba, ahora soy CEO, creo que me tengo que formar mucho en ese ámbito para ser un buen CEO. Me queda mucho por aprender ahí todavía. Y el siguiente paso, hay dos fases. La primera es, somos los mejores en SEO. Sin duda. Esto creo que lo sabe todo el mundo. A nivel de empresas, a nivel de agencias, de competencia, a nivel de SEO somos los mejores. Quiero ser los mejores también en los otros ámbitos. Porque no quiero, no hacemos solo SEO. Hacemos SEM, pero son cosas más residuales que hemos creado para dar servicios 360. Pero quiero compactarlos. Quiero crear un equipo de SEM tremendo. Quiero crear un equipo de CRO brutal. Tenemos un equipo de embudos, claro. Nosotros tenemos una academia, vendemos. A nivel también de generación de embudos, de venta, somos, te diría, que los mejores también, pero no ofrecemos ese servicio. No lo vendemos, lo hacemos para nosotros, porque tenemos mayor retorno. Pero quiero ofrecerlo, tío. Para empresas como, por ejemplo, la tuya, yo creo que, joder, todo el conocimiento que hemos hecho nosotros de lanzamientos de millones en una semana, todo esto tiene un valor incalculable, ¿no? Entonces, quiero crear esos departamentos sólidos que nos permitan decir, es que vienes por SEM, te vas a quedar, ¿sabes? Y además te voy a ofrecer un SEO aquí, después te voy a hacer un cross-selling que te flipas, ¿no? Entonces, primero, crear departamentos tan excelsos como el de SEO dentro de nuestra agencia. Y el segundo es la internacionalización. Esto ya me lo veo a dos años vista, empiezo a trabajar a dos años vista, para mí es algo increíble cuando solo me preocupaba de la semana que viene. El hecho de hacerlo bien, porque yo abrí Vixeo Colombia hace tiempo y me estampé, porque, porque no sé, tío, yo aprendo a hostias, yo no me he formado en esto. Y ahora lo quiero hacer bien. Estamos mactonalizando bien esta empresa, es decir, estamos creando todos los procesos, sabemos qué tipo de personas necesitamos en cada lugar, todo lo estamos estandarizando. Y ahora vamos a decidir qué países, por qué, en qué idioma, porque el SEO es igual en todo el mundo, realmente, ¿no? Por ejemplo, Latinoamérica habla en el mismo idioma que nosotros, pero tienen una dependencia del paid, del SEM, de la pauta, como dicen ellos, absoluta. Y cuando nosotros hemos captado clientes de allí y les hemos hecho SEO, han flipado, han dicho, hostia, pues ahí hay un mercado muy interesante, por ejemplo, Brasil también es muy interesante, pero también está Italia, también está Francia. entonces esa internacionalización la quiero hacer bien, va a ser la primera vez que me enfrento a algo, mira, tú ya tienes más experiencia que yo en esto, ya hablaremos, te pediré consejos, tío. Esos son como los dos siguientes retos. Por una parte, eso en la agencia, espera, que queda la academia. La academia lo que quiero hacer es el proceso que ya hemos hecho en la agencia, es decir, quiero que deje de, quiero dejar de trabajar ahí, quiero convertirme en el SEO. Y ahí también internacionalización es mucho más fácil, tengo muchas ganas. Y ya está, eso es. Y a nivel de errores o fracasos, aprendizajes, por poner un poco de eufemismo. Muchísimos, tío. Recientes, el mayor aprendizaje o la mayor cagada que has hecho que pueda ser útil para alguien que no la cometa, ¿cuál sería? Es que piensa que yo he pasado por muchos estadios, entonces a cada persona le podría dar consejos en cada estadio, si está empezando, si es autónomo, si tiene gente a su cargo. Al final lo resumiría todo en, es que es un tópico, pero es, si quieres crecer necesitas a la gente adecuada, tío. Y eso me ha ocurrido en todas las fases, en las que ya no he sido yo solo, tener la gente adecuada hace la diferencia. Es extraordinariamente complicado encontrar el talento adecuado, porque además tú no sabrás encontrar el talento adecuado, no estás formado para ello, tú tendrás otras habilidades, pero no creo que hayas estudiado recursos humanos si estás emprendiendo, ¿no? Entonces, no sabes lo importante que es, no sabes cómo conseguirlo, retenerlo, motivarlo, y encima que perciba tu proyecto como suyo, porque para que lo perciba, tiene que serlo. O sea, tiene que ser eso, decir, Big SEO es mi futuro, vamos a hacer que esto crezca, y para que eso crezca, y si es talento, se le tiene que recompensar, a muchos niveles, económico por supuesto, pero también, por ejemplo, en cuanto a confianza. cuando me estabas empezando a hacer la pregunta, que luego me has dicho, ya me he perdido, ¿no? Porque al principio era muy específico, te voy a decir, el último, vale, el último lo tengo claro, pero ya se me ha ido. El último gran aprendizaje que he tenido es el soltar, porque yo he soltado, tres veces, ya te lo he dicho, pero ahora he soltado con la gente adecuada, y no lo había hecho todo lo bien que se tiene que hacer. Soltar es soltar, soltar es soltar, tío, de verdad, de verdad, decir, vale, yo, con mi CEO, por ejemplo, ya he tenido varias reuniones, hemos tenido momentos muy duros, ha sentido mucha presión, y ha habido un momento en el que le he dicho, tío, ¿sabes cómo te voy a valorar? Mira estas KPIs, ahora él se ha cambiado el nombre, las llama OKR, y hace lo que quiere, y hace lo que quiere, yo te valoro por esto, por esto y por esto, no te voy a decir ni un problema más por WhatsApp, ¿vale? Yo te miro esto, todo lo que pase por detrás, confío en ti, confío en ti, ¿vale? Pero empieza poniendo... ¿Y lo estás consiguiendo o no? Sí, tío, lo está haciendo, lo está haciendo, y no solo él, mucha gente en la empresa, es muy vale. conseguir tú también, el hecho de no mirarlo, y no estar encima, y me dijo en esto. Le tendría que preguntar a él, pero creo que ha notado un cambio en mi forma de gestionar esto, sin duda, y yo, aunque todavía a veces fallo, porque yo soy una persona muy impulsiva, y cuando hay algo, rápidamente me sale el, oye, he detectado esto, creo que estoy, ya tengo la alarma puesta, decir, no es el momento ahora, cierra el grifo, de aquí dos semanas le hablas, si vas a hacer un concilio, concilio es, reúna toda la empresa, y les hablo de las KPIs y demás, y que me hablen, y que me den feedback, de lo que quieran, tío, de cobramos poco, decidme lo que queráis, y yo estoy aquí para hablar con vosotros, ¿no? Pues antes de los concilios, habla con tu, con tu CEO, y habla de las cosas importantes, porque lo que ves importante ahora, de aquí dos semanas no será, entonces, todo esto, sí, lo estoy haciendo, tío, lo estoy haciendo, me siento orgulloso, lo podría haber acelerado, si me hubiera formado antes, o si hubiera hablado con la persona adecuada, pero, y nos ha pasado, por ejemplo, hace tres semanas, estaba en Brasil, dando una conferencia, delante de 5.000 personas, más gente, que cuando yo era cantante de rock, fíjate, y fuimos a una conferencia, de una persona, que ya ha hecho este camino, y hablaba, de cómo se escala una empresa, y de qué es un ejecutivo, qué es, y yo estaba con Javi, de hecho, el que se vino conmigo, y le dije, tío, fíjate, o sea, todo lo que está diciendo, es lo que estamos haciendo nosotros, y Javi me dijo, ya, joder, pero a base de hostias, pues es verdad, pero tío, siéntete orgulloso, de que estamos haciendo, lo que hay que hacer, y que nadie nos lo ha contado, entonces, estos son mis aprendizajes, tío, el hecho de, ser capaz de escalar, y de ser CEO, por primera vez en mi vida. KPIs que hemos mencionado, por si la audiencia no sabe, KPIs, las métricas clave de un negocio, que es un poco lo que puedes mirar, más rápido, de cómo está, ver cómo está evolucionando el negocio. ¿Quieres que te explique las KPIs de mi CEO? Me encantaría. Es que yo lo sintetizo todo al máximo. Le dije, mira, la primera, KPIs, facturación, importantísimo, quiero ver que la facturación crezca. Segunda, KPIs, el beneficio neto, es decir, yo quiero que además de facturar, quede dinero en la empresa, porque si no mal vamos. Tercero, que de alguna forma tiene que ver con estas dos, pero que para mí es un indicativo muy bueno de la salud del equipo, y del trabajo que estamos haciendo, es retención de clientes. Estas tres. Y luego la cuarta, es una KPI, que es cosas que yo te he dicho y que no has hecho sin justificación. Es decir, si yo pido algo y no se hace, y no me has dicho el por qué no se hace, eso para mí es importante también. Entonces, fíjate tú, y solo lo mido por eso, tío. Solo lo mido por eso. Y eso a él, claro, le ha dado una libertad de golpe y borrazo, se le ha abierto el mundo. Es decir, vale, esta es mi empresa ahora. Voy a empezar a reunirme con la gente, decirle lo que yo creo que hay que hacer. A ver, al final es el mejor resumen, estas cuatro métricas, y luego, en cada una, sí que puedes entrar más en detalle. Oye, no está funcionando. Es que, esas son las KPIs. Luego le puse tareas y responsabilidades. Y una de las principales es que haga KPIs para toda la gente que a él le habla, le repercute, que tiene contacto. Y así hacia abajo, ¿no? Y el tema de McDonald's, o sea, estamos haciéndolo bien ahora. A título personal, o cómo lo hagas, sabemos que con la patrimonial inviertes en inmuebles, pero ¿inviertes en algo más, tú a título personal, o con sociedad, o algo? Personal, no. Ya personal, tío, ascetismo, todo lo que pueda. Assetismo, suena un poco, falso esto, Con una casa ahí grande, pero en general, me refiero al día a día. No consumo demasiado ni necesito demasiado. Y las inversiones, hay como dos tipos de inversiones en capital. Por una parte, está la segura, que te diría que es el 80% del capital que se mete, que se va al ladrillo, ¿vale? Y la otra son mis locuras. Por ejemplo, supongo que, no sé si te ha llegado, pero yo he invertido en coleccionables, en cartas de Magic, por ejemplo. Yo compré una carta de Magic por 250.000 euros hace tiempo, que me tacharon de loco, no sé qué, pero es que se ha revalorizado. Me conozco el sector, es el único hobby que tengo, además de hacer deporte y estar con la familia y demás. Pero como hobby, ¿sabes el típico hobby de voy a quedar con mis colegas? Es el Magic, ¿no? Entonces, me lo conozco, funciona de forma parecida a lo que es la bolsa, es más estable, tiene una inyección de dinero brutal y, tío, si sabes lo que hay que comprar, además hay webs que funcionan como si fuera stock market, te van diciendo lo que sube, lo que baja. Entonces, tengo los contactos adecuados, tengo el capital y he hecho unos beneficios y unos retornos ahí brutales que la gente me tacha de tarao, pero ya les gustaría mucho sacar lo que yo me sacaba en algunas transacciones. ¿Algún nudismo financiero que puedas compartir? ¿Alguna operación? Bueno, una de las cartas que yo compré, esa carta, por 250.000 euros, es única en el mundo y hay siete que se le acercan, ¿vale? Que están dentro del mismo rango, pero no estaba ahí dentro de esta. Y estas siete, por ejemplo, una de ellas se vendió hace un año y pico por más de medio millón. Dios. O sea, es una revalorización. Sí, sí, sí. ¿Alguien pagó 500.000 euros? En subasta, en subasta se pagó. Joder, hay una carta de Magic que se ha comprado ahora por 2.600.000 euros. ¡Guau! Claro, tío, que la gente se cree que son tonterías, pero hay mucho capital, hay mucho inversor ahí metido, ¿no? Que diversifica. Cuando tienes dinero dices, joder, no, vale, tengo esto, pero un 20% vamos a intentar que crezca más rápido. Qué bestia. Entonces, ¿Y con alguna has palmado mucho dinero? No. En Magic no. En cartas de Magic si sabes lo que tienes que comprar no palmas, tío. El mercado a veces tiene algún retrace, ¿sabes? Pero porque ha habido una subida muy grande antes. Vale. Pero si tú miras el crecimiento de la valorización de las cartas importantes en Magic, importantes me refiero a las que están en la Reserved List, son unas cartas que la empresa ha dicho que nunca más va a volver a imprimir. Esas son un valor seguro, tío. Pa, 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 cada año. ¿Cuánto vale mínimo una carta de estas que están en...? No, no hay de todos los rangos. Te puedes meter ahí invirtiendo, a ver, si quieres retornos y metes mil, te vas a sacar mil euros más. A lo mejor de mil haces dos mil, que no está mal. Un retorno. Sí, pero a partir de eso, a partir de mil euros, ya te puedes comprar algunas duals o que van a tener un buen retorno en buen estado. Siempre lo que tienes que hacer es comprar buen estado. Hay como cartas que se juegan, cartas que se coleccionan. Tienes que ir a lo que se colecciona. Y cuanto más exclusivo, mejor, porque más sube. Y cuando tienes algo que solo tienes tú, cobras lo que quieras. Y siempre hay alguien con mucho... Gente de mi edad que empezó jugando a eso, que le han ido bien las cosas, que a lo mejor ha vendido su startup por unos cuantos millones y dice, joder, tío, Steve Aoki, por ejemplo, está metiendo pasta ahí. ¿Cómo se llama? El tío este, el Post Malone, es el que se ha gastado dos millones y seiscientos mil euros en una carta. Gente de nuestra quinta que dice, tengo pasta, quiero esto. Joder, tío, pues venga, va, me lo gasto, ¿no? Ahí es donde puedes hacer, ahí es donde puedes sacar pasta. Es que también puede ser inversión. Es inversión. Bueno, lo que ha hecho Post Malone, yo no sé cuántos... Bueno, sí, por ejemplo, hubo un tío que compró el cuadro original de la ilustración del Black Lotus por tres millones. Es decir, sí que hay gente que sí que circula esto. Pero claro, cuanto más arriba te mueves, menos gente hay. ¿Sabrías decir cuánto has invertido en cartas Magic aproximado? ¿Cuánto dinero has metido ahí? A ver. Yo creo que unos 600.000, quizá un poco más. Quizá un poco más. Es mi jueguecito, ¿sabes? De comprar, vender, comprar, vender. Está bien, si luego, si sabes comprar y encima hay retorno, o sea, no es un gasto como tal, sino que... ¿Y encima lo disfruto? ¿No? ¿Encima sigues jugando o no? Claro, tío. Es mi hobby. No me vas a ver hacer un vídeo de Magic porque no quiero estropear eso. Es un sitio en el cual consigo desconectar la mente que me requiere de trabajo mental y que hay gente muy buena, con lo cual es un reto y como soy competitivo, pues... Esto me acuerdo que con EUG lo hablábamos de que tienes que tener un hobby que no tenga nada que ver con tu negocio y que no tenga nada que ver con monetizar, en plan, no, no, yo quiero pasármelo bien y ya está. Y aprender a disfrutarlo, que también muchas veces cuando nos relajamos, siempre tenemos... O sea, el que es emprendedor o el que es autoempleado nunca tiene esa sensación de llegar a casa y decir, ya he hecho el trabajo que tenía que hacer. Siempre estás, hay más, hay más y eso te peta, ¿no? Entonces, ser capaz de disfrutar de un hobby que esté muy alejado de lo que haces y no te sientas mal haciéndolo, también es importante. ¿Y tú no te sientes mal haciendo ese? Ya no, ya no. Bueno, a veces, si le dedico más tiempo del necesario, un poco. Vale, entonces, Romu con sus empresas invierte en ladrillo, 80% has comentado, y luego, cartas magic, ninguna... Ahora ya he parado, de cartas, ya no. Vale. Ya está. ¿Y alguna inversión más o no? No, solo he tocado esto. Ni criptos, ni nada. Hay una pregunta que ya que tocamos inversión, te la tengo que hacer porque llevamos 114 episodios de 115 y ha salido en todos los episodios, ¿vale? Que es la de ¿qué harías con un millón de euros cuando te dan un millón y tal? Y sé que a ti te hicieron esta pregunta y se hizo ultra viral. O sea, a mí me salió por todos lados y dije, joder, la pregunta que hacemos siempre y justo a Romu se le hace ultra viral la respuesta. Hablabas de lo de pignorar, que si comprar, no sé qué, que no lo repetiremos porque ya ya lo han visto. ¿Sigues pensando que con un millón eso es lo que harías a día de hoy después de...? Si tú piensas que yo no tengo formación financiera, yo aprendo también de lo que me dicen otras personas y personas que saben más que yo me contaron eso y yo estoy en ese camino, yo estoy haciendo eso y... Y lo estás haciendo. Lo estoy haciendo, de hecho, lo primero que haré con la casa que estoy construyendo va a ser apalancarla y pedir inversión que te genera deuda, bueno, pedir al banco que te genera deuda para después comprar otro inmueble y que... Y esto suena mal pero es la realidad. Es decir, cuando tú estás alquilando un inmueble la persona te está pagando tu net worth. Tú estás aumentando tu net worth y hay gente que te está pagando a ti por ello. No hay... Es que es acojonante, tío. A mí me hizo la cabeza boom, ¿no? El hecho de que venga, pues estas personas me están generando riqueza. Me parece un modelo de negocio brutal. Lo malo que tiene es que requieres esa inversión inicial porque se puede hacer a pequeña escala, ¿no? Con pisos o yo que sé, hay gente que lo hace con parkings y tal. Pero realmente donde puedes generar net worth es cuando estás hablando ya de millones, ¿no? Y eso es otra barrera que he tenido que superar, el hecho de que... Fíjate como te he dicho al inicio. Yo nunca he pedido al banco. Yo le he debido al banco, pero lo de las tarjetas, ¿me entiendes? No... Me he autofinanciado siempre a nivel de empresa. Entonces, el hecho de deberle, yo qué sé, un millón a un banco para mí es algo nuevo. Y también es algo mental que tienes que aprender, no decir, vale, sí, le debes un millón al banco, pero aquí tienes algo que vale tres, ¿entiendes? Que vale, ok, venga, no están malas cosas, pero sí, daría el mismo consejo. A lo mejor de aquí cinco años os cuento otra cosa, ¿no? Sí, por eso quería preguntar si seguía por ahí. Si alguien no lo ha visto, pues yo qué sé, pondremos un fragmento de tu respuesta y tal. Y lo que sí que quería ver como diferente es si pudieras compartir cuáles son los riesgos de eso. O sea, realmente, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal de esa estrategia de pignorar y, bueno, que te metes un poco en deudas? Donde ha estado el riesgo en mi caso es el intentar que esa inversión inicial, bueno, el hacer que esa inversión inicial te genere demasiado estrés en caja. Vale. Es decir, si tú compras algo grande, a lo mejor es mejor comprar algo más pequeño y hacer esa primera pignoración que directamente irte a los millones, ¿no? A lo mejor puedes empezar a hacer esto con 250.000 euros o 400.000 euros y no irte al millón y medio o dos millones. Entonces, el riesgo está ahí en esa primera inversión inicial que si no te sale bien o no la puedes pagar entera, porque la gracia de esto es pagarlo todo y ya cuando no hay ningún... Porque eso se hizo viral porque lo simplifique al máximo. Es lo típico. En las redes sociales siempre se viraliza lo que es ABC, ¿no? A la que entras en los detalles no tienes visualizaciones. Pero tienes que conseguir que ese primer capital quede libre de toda deuda para poder apalancarlo bien. Esa liquidación de la primera deuda es donde si no tienes conocimiento y te pasas de frenada lo puedes perder todo. Porque el banco, como no pagues lo que le debes, te lo quita. Y te quedas con deuda y te quitan el activo, ¿no? Entonces, ese es el momento peligroso. En el momento en el que tienes el activo libre de deudas es mucho más fácil. Porque imagínate que tienes un activo de 4 millones, no hace falta que pidas dos o todo lo que te dé el banco. Puedes pedir uno y con ese uno ya juegas. Y dices, pues venga, uno que viene de este activo, yo meto uno más, yo que sé, compramos un bloque de 12 casas y alquilamos. Y ahí ya te sale break even. En el mundo de la inversión... Y también, perdona, otro peligro que hay es justamente lo que está pasando ahora que ahora los tipos de interés han cambiado muchísimo. Si vas a pedir grandes cantidades a un banco, intenta que el interés sea fijo. Porque te puedes pegar una hostia muy gorda. Y esto, desgraciadamente, es muchas familias que lo están sufriendo ahora a pequeña escala. Que a lo mejor tenían una hipoteca de 300, 600 euros al mes y se la han subido a 1.000 euros o 1.200. Bueno, me ha pasado. No se la duplican, pero de 700 a 1.000 sí que lo están sufrando. Y eso en un salario te cambia la vida, ¿no? Entonces, ese también es un gran problema. Hacerlo siempre a fijo. Sí, nosotros en el mundo de la inversión y a nivel de... Ya cuando entras en deudas, hablamos mucho de lo que llamamos el test del sueño. Que es de cuán bien duernes teniendo... O sea, estando invertido en este tipo de activo que quizá es volátil, más volátil que otro o con deuda. Es decir, oye, quizá yo lo puedo... Es lo que decías, yo tengo un millón de deuda, pero tengo 3 millones de activos. Vale, no pasa nada. En el peor de los casos... Sí, consigues superarlo, pero hay gente que eso ya no le deja dormir, ¿eh? Exacto. Por eso. Que digo que es muy personal y depende de ti. O sea, depende de tu test del sueño. Oye, ¿duermes bien o no? Porque si no duermes bien, te has pasado. Es un poco masoquista eso, ¿eh? Pero te has pasado y ¿qué haces? Ya estás jodido. A seguir sin dormir. No, lo deshaces. O sea, lo deshaces como puedas. Porque es en plan, no es mi perfil de riesgo este, ¿sabes? Entonces tienes que cambiarlo. Ya estamos acabando, Romo. A nivel de patrimonio total, patrimonio neto, que sería pues activos menos pasivos, más o menos sabrías decir... Sí. ¿Cuánto...? Entre 6 y 8 millones. Vale. Ahora mismo. Neto, ¿eh? Ya aquí quitando deudas. Que de deudas entiendo que tienes pues lo que hablábamos. No tengo muchas. No tengo muchas. Hipotecas o... Sí, pero no muchas. Vale. Estoy intentando... Todavía tengo ese freno, ¿no? Que a lo mejor podría crecer un poco más rápido, pero no tengo mucha deuda. Por tu historia entiendo que no, pero ¿ha habido alguna herencia? ¿Has vivido alguna herencia? Ah, bueno, sí. Aquí voy a hacer... Voy a hablar de mi abuela, Concha la Carbonera, que estaba en el Buen Pastor, una mujer... Toda mi familia me dicen que les recuerdo mucho a ella porque era una mujer... Tú la veías así pequeñita y tal, pero desde pequeña había trabajado muchísimo y no se sabe cómo acabó teniendo un pisito en el Buen Pastor y hacía esto de lo pido al banco, lo voy pagando cada mes, no sé qué. Pues tuvo un pisito en el Buen Pastor, otro por el Maresma, cosas pequeñas, pero la tía lo consiguió hacer en sus capacidades. Pues oye, abuela, qué guay, ¿no? Entonces, sí que hay un par de pisos por ahí, pero que no son míos, todavía son de mis padres, ¿me entiendes? Pero sí que habrán, algún día me quedarán dos pisos, pero yo nunca he contado con eso porque el orgullo, ¿sabes? Es decir, y tampoco quiero que mis hijos cuenten con lo que yo estoy haciendo y se los digo. Le digo, tú, cabrón, que sepas que de todo esto, esta casa, tú no la vas a disfrutar, tú espabilate. Yo me lo voy a vender todo antes de palmarla y me voy con mi pareja. Ha pasado por aquí algún inversor que dice, tengo patrimonio y tal y no quiero, o sea, cero, herencia para mis hijos, cero. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto que ese dolor es lo que me ha hecho cambiar y creo que hace bien. Es muy duro, pero yo me siento mucho mejor conmigo mismo que quién era cuando estaba trabajando en la empresa familiar por mucho menos dinero. O sea, me ha sacado lo que yo sabía que tenía dentro pero por comodidad porque el ser humano es cómodo y si no tienes esa necesidad quizá no te arriesgas tanto, ¿no? Entonces, yo creo que mis hijos se merecen eso, se merecen pasar por eso, tío. Y si no lo hago va a ser duro porque yo sé lo difícil que es en el momento en el que ocurra pero creo que deben pasar. A lo mejor me equivoco, a lo mejor no, pero ahora es lo que pienso. Muy bien. Romo, ¿te has marcado alguna edad a la que quieres dejar de trabajar? No. Bueno, antes de empezar a hacer esto sí que le dije a mi padre a los 40, 40 y pico ya dejaré de trabajar. Ahora estoy ahí y estoy en esa posición y no quiero hacerlo. Entonces, yo creo que no voy a dejar de trabajar pero sí que va a ir cambiando mi forma de trabajar. y de hecho está pasando, estoy pasando de la ejecución a no sé qué es lo que estoy haciendo. Es que ser CEO es difícil de describir, ¿verdad? Es como a buscar nuevos caminos, a crear, a atraer, no lo sé. Está cambiando, ¿no? Y eso también a veces genera como ¿estoy trabajando? ¿Esto que estoy haciendo es trabajo realmente? Sí que lo es, sí que lo es, es necesario. Pero no creo que deje de pensar nunca en hacer cosas nuevas porque desde que nací tengo eso en la cabeza y sé porque me he analizado y porque de forma forzosa mi mente me ha obligado a hacerlo porque si no me rompo, sé que viene de serie en mí desde pequeño. Entonces, voy a seguir creando. ¿Será trabajar eso o no? No lo sé. Yo no lo percibo tanto. O sea, cuando estaba ahí haciendo webs, haciendo webs, sí que decía vaya paliza, me pego, qué pasada. Ahora no tengo esa percepción. A lo mejor todavía no valoro lo suficiente el trabajo que estoy haciendo pero lo que estoy haciendo ahora lo voy a seguir haciendo porque no me supone dolor. Me gusta. ¿Sabes? Para una persona que haya vivido lo mismo que tú de arruinarse intentando emprender, emprendiendo, ¿qué le recomiendas? ¿Qué te fue bien a ti en ese momento que dices estoy perdido, no tengo dinero pero quiero seguir emprendiendo? O sea, no quiero entrar en una empresa. ¿Qué te ayudó? Es muy difícil dar consejos sobre esto porque cada persona es diferente. Yo creo que hay muchas maneras de conseguir lo que quieres. En mi caso funcionó porque soy una persona obsesiva, porque soy una persona optimista, porque soy un obcecado, porque en el momento en el que ocurrió tenía un ego muy grande. Entonces, todo esto hizo el caldo de cultivo correcto junto con talento para que ocurriera lo que ocurrió. pero yo no le puedo decir a la gente que sea obcecada, que trabaje mucho porque a lo mejor le falla esa parte de talento o he visto, por ejemplo, mucha gente con mucho talento que le falla la resiliencia. Entonces, lo mejor que puedo decir es, tío, si tú quieres conseguir algo, lo primero, sé sincero contigo mismo, para serlo tienes que conocerte, conócete, piensa si realmente quieres ser emprendedor, si te viene de dentro, si te viene inducido por lo bonito que parece porque si no es realmente lo que quieres, cuando lo hagas te vas a romper por mil sitios, que lo sepas, porque no es, o sea, yo lo sé y tú lo sabes, mucha gente que a lo mejor le gustaría tener lo que tenemos, no aguantaría ni un mes en nuestra posición por la presión, al final te acostumbras de ver, debo millones, hay, yo qué sé, cada mes los gastos fijos de mi empresa, 50 y pico personas, salarios, no sé qué, problema, es algo que a mucha gente y a mí han visto amigos cercanos que me han dicho en tu posición donde tú estabas, yo me habría tirado por un, cuando he estado en momentos difíciles, que los he pasado, yo me habría tirado por un puente, ¿no? Es decir, joder tío, entonces, lo primero, que tengas claro que eso es lo que quieres, de hecho, es que si realmente es lo que quieres, no hay opcional, no, porque no puedes, ya lo verás, si no lo haces vas a notar que hay algo ahí extraño, ¿no? Entonces, cuando lo hagas, conócete, mírate cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, porque cada uno tiene las suyas y lo que yo digo es ves a muerte a por tus fortalezas y que le den a tus debilidades, tío, porque en el mundo de los negocios se trata de destacar, de hacer algo diferente, de hacer algo mejor que el resto, si intentas hacer bien lo que no se te da bien, vas a hacerlo mediocre, como mucho, ¿no? Entonces, haz lo que se te da bien a tope, tío, a tope, y luego ya, cuando tengas dinero, irás contratando gente que te ayude en lo que no se te da muy bien, entonces, lo primero, conócete qué se te da bien y a tope con lo que se te da bien y luego ya veremos si sirves o no porque es que es el test, ¿no? Ponte en marcha y el mundo te lo dirá. Si te rindes y no lo consigues, lo siento, pero esto no es para ti y no es culpa de nadie y si lo tienes que conseguir, lo acabarás consiguiendo, colega, porque no vas a parar hasta que te estampes como me estampé yo, ¿no? Y aún así, salir adelante. ¿O no? ¿Hay algún amigo que te gustaría hacerle pasar por aquí que creas que tiene una historia interesante a nivel de dinero que pueda hacer un nudismo financiero? ¿Alguna historia? Es que hacer nudismo financiero es algo muy incómodo para mucha gente, tío, y no sé si me gustaría poner a nadie en esta situación. O sea, conozco gente interesante que os podría contar muchas cosas, pero dudo que hablen de su dinero y de su patrimonio. Sí, sí, nos cuesta. Especialmente si viene a España. Nos cuesta bastante, de hecho, en tu caso, casi te perdemos porque no sabías de qué iba. Y no, muy agradecido porque ha salido todo, yo creo que es súper interesante y además bastante útil, yo creo que para la audiencia. Así que mil gracias, Romu. Y nada, por si alguien no te conoce, ¿dónde te encontramos? ¿Cuál es tu principal punto? Bueno, si buscáis Romu Alphonse en Google os van a aparecer mi web, mi canal de YouTube y si queréis, si tenéis una empresa o si queréis hacer marketing digital, Vixeo, buscad Vixeo o buscad, es que busquéis lo que busquéis que tenga que ver con mi sector, me vais a encontrar porque estoy posicionado. Seguro, pues lo dicho, mil gracias. Venga, a ti. Un placer. Chao.